Cinco palabras de gloria profética que cambiarán tu vida y que te bendecirán de parte de Dios son como respuesta a tu oración. Cinco palabras que cambiarán tu vida y el milagro llegará cuando las recibas en el nombre de Jesús. Primera palabra, Dios te dice te voy a bendecir por el esfuerzo que estás haciendo hoy. Voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu hogar, voy a levantar tu familia, voy a levantar tu vida. Y tu matrimonio lo voy a restaurar. Tú que confías en Dios, tú que estás caminando, avanzando, creyendo en el Señor. ¿Piensas tú que el Señor no se acuerda de ti? ¿Piensas tú que el Señor no se acuerda de la promesa que te hizo? Dios te va a bendecir. Dios va a levantar tu familia, tu casa y tu hogar. El Señor no se ha olvidado de lo que te ha prometido. El Señor no se ha olvidado de la bendición que te enviará. Prepárate porque muy pronto verás la bendición que es muy grande de Dios para tu vida. Dios te va a bendecir. Prepárate. Viene una bendición grande de parte de Dios. Así como Dios bendijo a José en la tierra de los egipcios, en la tierra de sus enemigos, así Dios te bendecirá. Mira, esta palabra Dios te la mandó. Son cinco palabras. La número cinco es profética, pero esta es la primera palabra. Dios te dice, te voy a bendecir. Bendeciré a toda tu generación por el sacrificio que tú haces hoy. Hoy tú estás buscando a Dios. Hoy tú estás orando a Dios. Hoy tú le estás pidiendo Señor bendíceme, honrame. Estás orando, estás ayunando por tu familia, estás buscando la presencia. ¿Qué tú piensas que es de balde? ¿Qué tú piensas que Dios se olvidó de ti? ¿Qué tú piensas que Dios no te va a bendecir? ¿Qué piensas que Dios te ha dejado solo? ¿Qué piensas que Dios no te va a honrar como Él lo ha prometido? Dios bendecirá a toda tu generación por el esfuerzo y el sacrificio que hoy tú estás haciendo. El Señor sabe que lo que tú sembraste un día con lágrimas, pondrá en tu vida para que tú lo coseches. Riendo y fiestando y gozándote en Dios. Esta es la primera palabra todavía. Faltan cuatro. Y la número cinco es demasiado fuerte. Oye lo que Dios te dice. Escucha este video hasta el final. Porque estas palabras impactarán tu vida. Segunda palabra que te bendecirá de parte de Dios. Dios te dice. Todo lo puedes en mí que te fortalece. Tú puedes lograr tu objetivo en Dios. A ti no te podrá detener nadie. Nadie podrá arruinar tu futuro. Ni tampoco tu presente. Porque Dios está de tu lado. Y el Señor es quien te guarda y te protege. Él guarda tu salida. Dios guarda tu entrada. Nada podrá tocar tu vida. Ni tampoco podrá tocarte. ¿Sabe por qué? Porque tú todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Hay metas que vas a ver cumplida. Hay metas en tu matrimonio. Metas en tu familia. Metas en tu hogar. Metas con los tuyos. Que vas a ver cumplirse. No porque yo Stanley Medina lo diga. No. Sino porque su Biblia. La Biblia. La palabra de Dios dice. Aleluya. En Felipenses 4.13. Todo lo puedes en Cristo. Que te fortalece. Tú puedes lograrlo. Puedes ver la mano de Dios bendiciéndote. Solamente tienes que confiar en Él. Y depositar. Depositar tu confianza. Depositar tu fe. Depositar tu fuerza. En las manos del Señor. Para que puedas. Recibir. La bondad. Para que puedas recibir. Oh gloria al Señor. La fortaleza. Para que puedas recibir. La ayuda de Dios. En tu vida. Tú puedes. Dios está contigo. Tú puedes lograrlo. No te rindas. Ni tampoco. Te detengas por nada. El enemigo. El enemigo. Ha escogido personas. Para que te hagan la guerra. Y se metan en tu camino. Para que tú no puedas tener éxito en nada. Pero esa maldición se rompe. Porque Dios te dice. Tú lo puedes lograr en mí. Tú puedes lograrlo. Aférrate a mí. Cuando Dios dice. Tú todo lo puedes en mí. Que te fortalezco. Es porque Dios está dispuesto a ayudarte. Es Dios que te ayuda. Es Dios quien te da la mano. Es Dios quien te fortalece cada día. A ti no te ayuda el hombre. A ti quien te ayude Dios. Y yo creo que en el nombre de Jesús. La poderosa mano de Dios te va a bendecir. La poderosa mano de Dios te va a guardar. La poderosa mano de Dios te protege. La poderosa mano de Dios te guarda. Y estás contigo. Y estás de tu lado. Por eso confía en Dios. No dudes en su presencia. No dudes en su misericordia. Él está de tu lado. Aleluya. Tú todo lo puedes en Cristo. Que te fortalece. Esta es la segunda palabra. Tercera poderosa palabra. La palabra que Dios te dice. Esos ataques que estás recibiendo. Es porque en el cielo se habló de ti. Si en el cielo se habló de ti. Es porque hay un milagro. Que viene para tu vida. Dios te dice. Ninguna casa vacía. Es atacada por los ladrones. Ninguna persona que no tenga algo poderoso. De parte de Dios. Es atacada por el infierno. Si tú no hubieses sido una prenda valiosa y cara. Escúcheme bien. Entonces. El enemigo. No te estaría atacando. Si tú no fueras una persona. Escúcheme bien. Con mucho cuidado. Que portas algo especial. Y grande. De Dios. En tu vida. El enemigo no te estuviera haciendo la guerra. Esta es la razón por la cual el enemigo te ataca tanto. Te tira tanto. Te quiere derribar. Porque tú eres un portador de gloria. Porque en ti. Hay autoridad de Dios. Porque tú tienes un llamado. Porque tú tienes una cobertura. Y una bendición contigo. Es la mano de Dios. Que te cubre. Y te guarda. Y te protege en todo tiempo. Entiéndelo. Nada te tocará. Ni tampoco te llegará. Escrito está. El enemigo te puede tirar. Con lo que te tire. El enemigo te puede hacer la guerra. Con lo que te lo haga. A ti. No. Nadie te puede hacer daño. A ti. Nadie te puede tocar. A ti. Nada te puede llegar. Porque tú estás escoltado. Por los ángeles. De papá Dios. Hay una escolta. De gloria. De bendición. Y de respaldo divino. Que está sobre ti. El enemigo. Se puede poner guapo. El enemigo. Te puede atacar. Como te ataque. Pero a ti. No te podrá llegar. Por eso es que son los ataques. Por eso es que son la guerra. Porque de ti se habló en el cielo. No recuerdas lo que pasó con Daniel. Dios envió un ángel a Daniel. Para darle una palabra de esperanza. Y de fuerza. Y cuando Daniel. Recibió el mandato. Estaba pasando por un momento. Muy fuerte. Y desesperante. Daniel creyó en la bondad divina de Dios. Y el ángel le dijo. Daniel. Siervo amado. Reconocido en el cielo. Dios. Te ha mandado a dar esta palabra. Le dijo el ángel. Tú. Tú Daniel. Eres mencionado en el cielo. Y por eso el enemigo te ataca. Porque tú has comprendido. Cómo humillarte delante de Dios. Y cómo buscar su presencia. Y sobre todo. Cómo. Buscar. A Dios. Y lo que hay en ti es valioso. Por eso el enemigo te ataca. Porque tú eres un portador. De cosas grandes en Dios. Esta es la tercera palabra. Escucha lo que Dios te dice. Cuálta palabra donde Dios te dice. No te dejes apagar. El fuego. No dejes que el fuego en tu corazón. Se apague. No dejes. Que nadie. Te malchite. La presencia de Dios. En tu vida. No permitas. Que nada ni nadie. Te quite tu alegría. No permitas. Que nadie te robe. El gozo de Dios. Que en tu vida hay. Ese fuego. Que Dios ha depositado en ti. Esa gracia. Que Dios ha depositado en ti. No permitas. Que nadie te la robe. No permitas. Que nadie te la quite. Hay. Una gracia. Hay una sonrisa. Que Dios ha puesto en tu rostro. Hay una gracia linda. El enemigo. Odia verte en victoria. El odia verte. Así. Sonriéndole al Señor. Orando. Ayunando. Buscando su presencia. Costó un sacrificio muy alto. La sonrisa. Que Dios ha puesto en tu rostro. Y en tu boca. No dejes. Apagar. El fuego. Que hay en ti. No dejes que Dios. Aleluya. Vea tu tristeza de nuevo. Continúa buscando su rostro. No te dejes turbar. Por los problemas. Que hoy tú estás. Pasando. Sonríele a Dios. Y dile Señor. Estoy aquí. Esperando en ti. Confiando en ti. Creyendo en ti. De que la última palabra. La tienes tú. En mi vida. Lo que Dios puso en tu boca. Esa sonrisa. Esa gracia. Tú no puedes dejar que se marchite. Ese fuego que hay en tu corazón. No puedes permitir que ese fuego a nadie lo marchite. Escúcheme bien. Eso costó demasiado en la cruz del Calvario. Para tú dejar que alguien que cualquiera lo borre de tu. De tu rostro. Esta es la cuarta palabra. Todavía falta una. Y esta es muy fuerte. Quinta palabra que te bendecirá. No habrá vergüenza para ti. Ni para tus hijos. Ni para tu casa. Ni para tu hogar. Ni para tus familiares. Ni para tu empresa. Ni para tu empleo. No habrá vergüenza. Dios te dice. No habrá vergüenza para ti. Cuando Dios te dice que no habrá vergüenza. Él te está diciendo. Que ningún tipo de mal te tocará. Que ningún tipo de maldad te llegará. Que ningún tipo de malicia te alcanzará. Que ningún tipo. Aleluya. De mal. Tocará tu morada. Salmos capítulo. 34 dice. Los que miraron a él. Fueron alumbrado. Y su rostro. No fue avergonzado. Dios te dice. Ten paciencia. Confía. En mí. Dios no defrauda. A sus guerreros. Y tú. Eres un guerrero. O una guerrera de Dios. Sin importar. Lo que tú estés atravesando. Confía en Dios. Deposita tu confianza en Dios. Porque él es tu ayudador. Él es tu sustentador. Y él te guiará. Por siempre. No habrá vergüenza para ti. No habrá vergüenza para tu familia. No habrá vergüenza para tu casa. Profetizo una palabra de liberación. En tu casa y en tu vida y en tu matrimonio en el nombre de Jesús. Restauración y liberación. Voy a orar por ti. Pero antes comenta. No habrá vergüenza para mí. Coméntalo. En la caja de comentarios. Activa la fe de alguien. Coméntalo Señor. Yo sé que tú me bendecirás. Y bendecirás aún a mi generación. Coméntalo. Yo sé que tú me bendecirás Señor. Yo sé que tú me guardarás. Yo sé que tú estarás conmigo siempre. Coméntalo. Tu mano me ayuda Señor. Coméntalo. Tu mano me protege. Tu mano me cuida. Tu mano me cubre. Yo sé que no habrá vergüenza para mí. Coméntalo. No habrá vergüenza. Yo sé que viene una bendición de parte de Dios. Sí, viene una bendición. Porque tú te has guardado para Dios. Y Dios bendice a los que se guardan para Él. Escúchame bien. Voy a orar por ti. Pero comparte. Estas cinco palabras que Dios te ha enviado para bendecirte. Y que te han bendecido. Por eso predica la palabra de Dios conmigo. Mándaselo a un familiar tuyo. Mándaselo a tu pastor. Mándaselo a un grupo de trabajo. Mándaselo a tu jefe. Él necesita escuchar esta palabra también. Mándalo en tu grupo. Envíalo en un grupo de WhatsApp. Envíalo en un grupo de Facebook. Compártelo. Pero bendice la vida de alguien. En el nombre de Jesús. Te pido a Dios que te guarde. Que te bendiga. Que te sustente. Que te ayude. Y sobre todo. Te muestre su gloria. Dios. Ayuda. A sus guerreros. Y lo bendice. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén. Soy tu hermano Stanley Medina. Si tú quieres enviar una bendición o una ofrenda a este ministerio. Lo puedes hacer a través de esta información. Con lo que tú envías. También bendecimos familia. Hacemos compras. Y las llevamos a familiares que necesitan. La bendición de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aquí está la información para bendecir el ministerio. Y para invitación. Dios te bendiga. Shalom. Espero mañana.